Me gustaría recalcar aquello que debe primar para optar por uno u otro candidato en el escenario que se avecina para la facultad. Creo que ambos proyectos de consejero apuntan a un objetivo similar, que es fomentar la proactividad de nosotros como estudiantes en el proceso de aprendizaje. No lo hacemos de forma contradictoria, ya que los proyectos de Establiera, la gran parte de ellos me parece, lo hago. Sin embargo, poseemos cariños distintos, porque precisamente en esta elección la persona se identifica con el cargo. Lo relevante ante los desafíos que se vienen para el próximo consejero es tener una posición clara frente a la discusión que se dará en el comité curricular sobre la actuación de nuestra malla al nuevo perfil de egreso. Porque es ahí donde se decidirán los cursos de acción para solucionar los principales problemas en el área académica. Por ejemplo, en cuanto a la práctica que actualmente estoy cursando y respecto a la cual el mismo departamento es consciente de sus falencias y dejes. En efecto, actualmente se están tomando ciertas medidas para variarlas, gracias a las cuestiones de Terima Mazardo, ex candidato, y también el consejero actor Andrés Peñalosa, pero que sin duda requiere una discusión mucho mayor y es el momento de darla. Así también, respecto al examen de grado, con otra vocación que ha invocado Javiera, para realizar cualquier modificación importante, sea en su modalidad, en su criterio o en un cambio en el sistema de inscripción, se requiere un acuerdo amplio para reformar el reglamento que actualmente lo rige. Y es evidente que este acuerdo será mucho más fácil de lograr en un proceso de decisión como el que estamos llevando acá hoy. Tiempo.